Sistema Inmix La Vierta y Dono México Dime si quieres estar conmigo, si mejor o mejor Tus besos dicen que tú sí te quieres, pero tus palabras El chile está por ella por ti, pero dices que no Tú eres directa, ya te estás pensando, se concreta, por favor Y en la noche, si la sufría sale, yo pienso en ti, mi amor Tú me hiciste de mi cabeza, no sales, no lo digo por mamón Si me dices para ti quién soy, no me parece hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Y en la noche, no me parece hacerte tan feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en la noche, si la sufría sale, yo pienso en ti, mi amor Tú me hiciste de mi cabeza, no sales, no lo digo por mamón Si me dices para ti quién soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Y olvidaré de hacer las mentes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!